Hemos tomado la obligación de no esperar ni un solo día y arrancar desde el día de hoy el programa de bacheo denominado bacheo no noturno, operado y fondeado con recursos exclusivos del gobierno del Estado. Y aquí quiero ser muy en paz. La calidad de la mayor parte de las viabilidades de la ciudad corresponde a los municipios. Sin embargo, muchos de estos han hecho caso mismo a su obligación constitucional. No nos quedamos cruzados de brazos y arrancaremos este programa intenso que cubrirá las realidades principales de baches en las realidades de las escuelas de las viabilidades de los comunistas y transporte con el gobierno. El mal estado de muchas realidades que se convierte en la sala hacia los ciudadanos, ya que se provocan accidentes y daños en sus vehículos. Tema de medio ambiente, mucha agua, mal mantenimiento, una muy mala planeación porque el gobierno si pudiéramos estar recarpetando para generar temas de prevención, no pudiéramos estar atendiendo el tema de la acción y tampoco pudiéramos estar atendiendo el tema de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se daña la base y entonces sale mucho más caro este tipo de acciones. Tristemente no hay ese tipo de condiciones. Muchas veces desde la reunión, hoy durante la noche, con el fin de evitar, la mayor parte que moleste esta región de la región. Y hay un llamado a los gobiernos salientes. Deben tener atención y presupuesto. No pueden dejar apretados y abandonados en el municipio. Son alcaldes hasta el último momento y tienen responsabilidades aún. Así es que ojalá estos alcaldes piensen cómo quieren ser recordados. ¿Cuál es la imagen que van a dar en la salida de sus gobiernos? Y se ven acá a la comunidad puntualidad que viene la mejor de las conferencias. Hay que bachear, hay que dejar la energía, hay que dejar la comunidad. Alguien lo que está en nuestras manos y esperemos, los alcaldes y alante, azules a la responsabilidad de entrar inmediatamente a este tema de bachear. Si no, no la tenemos en todo el bacheo imposible. La necesidad, como yo lo he expresado, de múltiples pecas, comentarles que un bacheo normalmente se realiza donde aún las superficies de quebradamiento están en malas condiciones. ¿Qué produce en ese bache? El tema de la precipitación colonial, el mantenimiento de una fuga que se realizó un de mayo y que no fue realizada. El programa que tenemos es para tener más de 100.000 metros cuadrados de superficie, más de 1.500 puntos. Estamos haciendo un programa para que tengamos 20 frentes.